Ya está funcionando y como lo prometido es deuda, yo les dije, si está funcionando, yo les dije que venga a comer un chorrado. Siempre hay una primera vez. Yo les dije. Vamos a echarle, ay, se me olvidó traer la leche, buscar leche condensada. Bueno, voy a prepararle una. Yo no soño por la garganta. ¿Qué garganta? Eso sirve antes para que se me cure. ¿Sabe qué? Ajá. Ajá.